Bien, cambiamos de información y nos trasladamos hasta la zona norte de nuestro país con Samuel Cuello, quien se encuentra en este momento con el economista Nelson García Lobo, para hablarnos sobre el crecimiento del país, esto a pesar de los fenómenos naturales. Buenas noches, compañero, adelante. Así es, compañeros y compañeras en el estudio, en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV. Me encuentro con el doctor Nelson García Lobo, él es analista económico y también miembro de directivo de la Comisión de Acción Social Menonita. Hoy un tema, doctor, que nos considera a nosotros es la actividad económica que vamos a tener una vez que varias de la población estén inoculadas, que eso es muy importante. La economía tiene que seguir en este país y además de esto, es mejor si cada uno de los hondureños estamos haciendo nuestra parte responsablemente. Sí, definitivamente. Yo creo que si se logra invertir y poder incidir mucho más para que las vacunas puedan llegar al país, sin duda que eso va a permitir mayor apertura en la parte económica, pero también a la par de eso tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Recuérdese que el tener una vacuna no lo hace inmune a el virus y yo creo que eso tenemos que dejarlo bastante claro y esperaríamos que el tener la sensación de estar vacunado no le mande el mensaje a la población que tiene que descuidarse con las medidas de bioseguridad. Sin duda que ahora entre más podamos tener personas con vacunas va a estimular la economía en el país. Entonces es una muy buena inversión realmente el hecho de que estemos incidiendo para adquirir más vacunas y comprando mucho más vacunas. ¿Este crecimiento significa que por lo menos algunos empleos se puedan salvar, doctor? No, sin duda, sin duda. Yo creo que es aplausible, ¿verdad?, este crecimiento y nosotros esperaríamos que los empleos puedan seguir aumentando o por lo menos manteniéndose. Solo eso es ganancia. Solo que se mantengan los empleos es ganancia realmente porque recuerde que 40% de las pequeñas y medianas empresas han desaparecido en el país. 70% de las pequeñas empresas no están vendiendo sus productos y 86% del empleo es generado por las pequeñas y medianas empresas en el país. Esto le dice que nosotros tenemos que buscar mecanismos alternativos que permitan reactivar esta pequeña y mediana empresa. alternativas que permitan para que este 70% vendan sus productos y se estimulen para no despedir a sus empleados y que puedan mantener el empleo en el país. Muchas gracias al doctor Nelson García Lobo con esta importante información. Temas de país, análisis importantes y también cifras que son de mucha necesidad en este momento para nuestras autoridades y también a la población hondureña. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales.